La gente también lo ve en la calle La gente sabe, se da cuenta Y esto no es de ahora nomás No es de ahora, yo hace 35 años que soy periodista Y hace 35 años que cuido mucho mi imagen y cuido mucho mi ética Los periodistas formamos parte de la sociedad Y si se cuestiona el debate sobre otros estamentos o actores de la sociedad Merecemos ser cuestionados, debatidos Pero todo en un marco de respeto Me parece que el periodista tiene que ser, tiene que responder al público No puede responderle ni a una corporación Ni a un movimiento o lo que vos quieras Ni siquiera hasta un mismo medio, te cuesta mucho Yo sé que cuesta, cuesta tener un medio y seguir la línea del medio Si por ahí vos no estás de acuerdo Pero hay formas de hacerlo Me parece que en los últimos tiempos ha cambiado un poco la forma de verse el periodismo en general Me parece que el hecho del acercamiento que tiene el público para con el periodista En la última década, esto hace que se lo pueda cuestionar desde la posibilidad de tener ese diálogo Esa chance de poder confrontar Que años anteriores, décadas anteriores no se tenía Porque era imposible tener acceso al periodista Era prácticamente como se lo observaba en una situación casi de un pedestal Como más allá, como las grandes figuras que hoy, en cualquier nivel que vos lo mires Se tiene acceso a esa situación Yo creo en la ética Yo soy, por ejemplo, en este momento soy periodista militante de los derechos de las mujeres Se me dio a esta altura de mi vida Por una cuestión personal Evidentemente hay cosas que en esto, por ejemplo, yo no podría estar trabajando Suponete, en alguna dependencia oficial o en algún partido político y todo lo demás Porque evidentemente no voy a andar trabajando allá y después viniendo acá Va a llegar un momento en que no voy a poder ser lo suficientemente objetiva Pero yo creo que todo se puede y se puede desde que seas honesto con vos mismos Honesto con la gente y fundamentalmente objetiva Siempre dice el manual de estilo de todos los periodistas Que tenés que por lo menos corroborarlo con tres de estas fuentes Para saber si realmente el hecho es así Y no lo larguen antes Hay muchos que inclusive lo largan diciendo Podría ser en una de esas, con el potencial No, vos tenés que agarrar, al menos es lo que digo Cuando la noticia la tenés totalmente confirmada O confirmada en un 70% Allí recién podés empezar a tirar algo Pero nunca antes Nunca antes que la tengas totalmente confirmada Digo, por lo menos por tres fuentes Tenerlas en su chance de que sean expuestas Eso es lo que debería ser Que en realidad después muchas veces no sucede Porque muchas veces las fuentes no quieren No quieren develarse como fuente Entonces Ahí empezamos a rayar en una línea De confianza con la fuente informativa Y empezamos a ubicarnos en una situación En donde uno dice Debo confiar en esta o en aquella Si la fuente te falla Bueno, tendrás que analizar Si te sirve para una próxima Pero en general Aquellos que respetan a la fuente Y saben que la fuente trabaja con buena gana Y no mercantilizando información O tirándote carne podrida Es decir, vos podés trabajar más o menos confiado Pero lo bueno es cierto Es chequearlo por lo menos en dos lugares distintos Si yo tengo toda la fuente consultada y chequeada Y todos quieren poner la cara Está todo bárbaro Porque ahí no hay más que comunicarle a la gente Lo que las fuentes están diciendo Y haciéndose cargo El tema es que en muchas situaciones Te diría que en la gran parte de las situaciones Esto no pasa Entonces hay que confiar mucho en la fuente informativa Y por sobre todo las cosas A partir de confiar Tener la certeza de que quien te está informando Es alguien que conoce la situación Y después cuidarlo Cuidarlo muchísimo Porque seguirás siendo quien te siga proporcionando información Marcar agenda es lo que Yo digo, me parece El 99% de los periodistas quiere lograr Y que por diferentes vicisitudes y cuestiones No todos lo podemos lograr A mí me encanta Me encanta tratar de todos los días Hacer una nota distinta Una nota que no tiene nadie Entonces vos cuando haces algo Que realmente no lo tiene otro medio Que de repente Te siguen todos los otros posteriormente Evidentemente estás haciendo un buen trabajo La gente como que personaliza En el periodista La necesidad de tener que decir A este le creo Este es un tipo confiable Esta es una persona en la cual Yo lo miro porque sé que lo que me está diciendo es verdad O al menos es lo más cercano a la verdad posible Y que sepas que va a ser un tema Porque eso lo sabés Eso si sos periodista y tenés un tema Que sabés que va a ser explosión Vos lo sabés Entonces creo que pasa por ahí Si vos no tenés credibilidad No podés marcar nada Ni la tarjeta podés marcar En cambio Si vos sos un medio que te respeta Si sos periodista que te respeta Bueno vos podés plantear temas Sabiendo que seguramente va a tener repercusión Va a tener Puede tener rechazo Puede tener aceptación Pero lo importante es que el tema se debate Se ponga en consideración En fin Que se analice Que se analice Pero si vos No sos respetado por la agenda A ver Por la gente Nosotros el premio mayor que tenemos O el rechazo mayor que tenemos Es si tenemos o no tenemos credibilidad Allí Somos o no somos Cumple de esto Siempre digo yo En esto Lo que el noticiero Es un show también Es un show televisivo Un show de noticias ¿Entendés? Es decir Vos podés dar las mejores noticias Pero si no sabés venderlas Es como si no les dieran Porque nadie te las va a ver Desde el punto de vista periodístico Desde la llegada al público Desde lo que uno siente que hace Uno lo hace como si Lo fueran a ver Los tres millones de habitantes Tiene la provincia de Córdoba Después si te ven Uno Cinco Cien mil O los tres millones Bueno Ojalá que te vean los tres millones Libertad total No existe Y siempre Mucho Poco Pero limitaciones existen Yo debo decir Yo debo decir Después de tantos años De laborar en esta empresa Que la empresa Que menos me ha limitado Que he visto Que me ha limitado A su gente Trabajando son Los SRT Es decir Uno de los elementos Históricos De los SRT Es precisamente Su independencia La posibilidad De que en este medio Hablen todos Todos se expresen No importa lo que piensen Que estén presentes Todas las voces Todo pasa por la honestidad Todo pasa por amar Lo que querés Todo pasa por amar Lo que comunicás Todo pasa por ponerte En que detrás De una cámara Hay muchas personas Que están necesitando Que vos hables Y que vos Representes Lo que ellos necesitan De una cámara ¡Gracias!